Todo. Así podrán tener su nuevo mundo, al que darle forma. Nos planteamos buscar otra fuente de energía, dejarlo allí. Eso hubiera sido lo que él querría, que acabásemos la misión. Pero no puedo. Ya es duro arrebatar una vida, pero permitir que la rebaten, sabiendo que podías haberlo evitado. Ni hablar. Tal vez esté arriesgando mi vida y las vidas de otros para salvar a un gilipollas. ¿Pero qué otra cosa voy a hacer? Ese gilipollas es mi padre. Pantores. Probablemente refieren a tu padre en los pisos ácidos, donde te tenían a ti. Hay ascensores al fondo del pasillo. Intenta que no te vean. Saben que estoy aquí, Rebecca. Lo saben seguro. Esto ha sido mala idea. Vaya, creo... Me da a mí que me conocen. No sé por qué, pero me da a mí que saben de mi existencia. Entregue sus armas y venga conmigo, señor. Conozco el camino, gracias por el ofrecimiento. Preferiría no usar la fuerza, señor Miles. Pues dejadme pasar. Reducido el sujeto, por favor. ¿Seguro? ¿Quieres más? Ok. Vámonos. No era por aquí, ¿verdad? Hombre, eso de que me sé el camino... Ah, vale, sí. Puerta planta. Bueno, veo que no ha aprendido nada desde que se marchó. Entrar en un ascensor en medio de un entorno hostil. No, la verdad es que... ¿Dónde está mi padre? Pronto lo verás. Ahora sea un buen chico y espere a que vaya por usted. Tendrás que trepar lo que queda hasta arriba. Va por el hueco del ascensor. Que se besa a alguien. Vale. ¡Tenedlo a la vista! Estará cerca. ¿Dónde demonios está? Hola. Podría estar en cualquier parte, Desmond. Lo siento, pero no sé dónde está. No pasa nada. Yo sí. ¿En serio? ¿En serio? No pasa nada. Ninguno va... Va... Por si pasaba algo así, yo qué sé. ¿Verdad? 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 Es el siglo XXI. ¿Y sigues corriendo por ahí con un cuchillito para protegerte? Idiota. Bien, Desmond. Se acabó el juego. ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Aún queda trabajo por hacer! ¡Niet! ¡Fuera! ¡Aaah! ¡Qué coño ha sido eso! Ah... ¡Aaah! ¡Espaga que te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Para que te mato! ¡Fuera! 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 Ya ha sido suficiente, señor Miles. Le he invitado con espíritu de cooperación, pero solo ha respondido a mi hospitalidad con violencia. Había esperado preservarle y seguir estudiando sus recuerdos, pero no valen la pena tantas molestias. Os autorizo a usar la respuesta letal. Matad a ese desgraciado y luego traedme el fruto. ¡No! ¡No! ¡Me iba a disparar ahora! ¡En serio! ¡Ahora no! ¡No! ¡Tengo que aguantar! ¡No! ¡No! ¡Gilipollas! ¡Que ya lo tenías! ¡Hala! ¡Muerto! Y Biddy. La oficina de Biddy. ¡Está delante! ¡Lo... ¡Lo has matado! ¡Daniel era como un hijo para mí! ¡Quizá un hijo enfermo! ¡Con un gran firstul! ¡Sabía de estar en eleno! ¡Ya sea de ser! ¡Se lo ha quitado! ¡Nos lo ha quitado! Como el fruto, como a Luffy, queremos ayudar al mundo, Desmond, salvarlo de sí mismo. Esto hace más que entorbarlo, es un duro trabajo arruinado. Es un fanático, todos los suyos, manteniendo la creencia errónea de que nosotros somos malvados, que lo que hacemos es más, enriquecemos vidas, las salvamos y transformamos lo que es usted. ¿Vale? ¿Vale? No me mates, te dejaré entrar. Muchas gracias, señora. Pase buen día. Pégale un tiro. ¿Papá? No tan rápido, señor Miles. Por si no lo había notado, aquí quien manda soy yo. Ahora, deme el fruto. ¿Lo quieres? Vale. Aquí está. ¡Alto! ¡No! 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 Nunca deberías haber venido. Lo has arriesgado todo. ¿Y para qué? ¿Para poder rescatar a tu padre? Sí. Más o menos. ¿Y la batería? Sí. ¿Qué monís? Ahora, también te digo. Vidic, que poco estás duro. ¿Seguro? El que no quiera morir, que se vaya. Yo conectaría esa fuente de energía antes de volver a entrar en el Animus. Pero tú decides. Tengo curiosidad. Tengo dos. Vale, esta es la que tengo conectada. Ahí es donde tengo que ir. ¿Era por esta puerta? ¿Era por esta puerta? Tengo dos. ¡Gracias! ¡Vale! ¡Ah! ¡Es por aquí! Te pregunto qué historias me contará hoy el templo. ¡Uy! Te lo digo en serio, hay algo aquí abajo. No seas boba. No lo sé, tal vez estaban durmiendo o algo así y los despertamos. Con algún tipo de criogenización o hibernación. A ver, ¿cómo podemos saber qué demonios hacían aquí abajo? Trabajaron en distintas soluciones, pero no funcionó ninguna. Pasando de una cosa a otra y después... No lo sé. En algún momento se marcharon. Tras el fin. Me pregunto cómo sería el mundo si lo hubieran conseguido. Me preocupa más cómo será si nosotros no lo conseguimos. Salvación. Encontraron una forma. Muy tarde para ellos. Pero no para vosotros. Sellada. Para protegerla. Pero ahora bloquea tu camino. Encuentra la llave. El pasado te lo dirá. Desmond, ¿no dijo el sujeto 16? Se llamaba Clay. Perdona, ¿no dijo Clay que Washington era templario? No. Indicó que Washington había entrado en contacto con un fruto del Edén. Pero aparte de eso, todo es especulación. Es más, juzgando por el retrato que nos mostró Clay, eso sucedió en un punto más avanzado de su vida. Quizá Connor ni siquiera tuvo ya nada que ver. Es muy difícil saberlo. Habrá que esperar y ver qué ocurre. Si es que ocurre. La recta final de Esmond. Lo presiento. El rumbo de la guerra ha cambiado. Los lealistas retroceden ante el avance del ejército patriota, aflojando cada día más su presa sobre esta tierra. Pero los templarios parecen más y más fuertes. Aunque mermados en número, su amenaza no parece reducida. Para empeorarlo todo, Washington decidió perdonarle la vida a Charles Lee. He oído que está refugiado en el fuerte George. Y así paso mis días buscando una forma de adentrarme en él. En cuanto a mi padre, no hay ningún rastro. Y me alegro por ello. Si puedo librarme de Lee, quizá haya una oportunidad de reconciliación. Y con ella, de paz. Connor ha preguntado por ti. Hola, Connor. Venga, tu aflicción no me mantendrá con vida más que las sopas y pociones de esta insensata. Háblame de tus últimas hazañas. Charles Lee fue descubierto y los patriotas acabaron por librarse de él. Ahora marchan para tomar las ciudades que faltan para que este país al fin sea libre. Entonces has ganado. La tierra y tu gente están a salvo. Y aún así pareces inquieto. Washington perdonó la vida de Lee. Estáis todos en peligro mientras viva. Y lo mismo se aplica a tu padre. Cuando acudiste a mí, entendías lo que había que hacer. Juraste que acabarías. Si no por la hermandad, por tu pueblo y por todos los amenazados por los templarios. Pero si muere Lee, mi padre podría... Escúchame. No has llegado hasta aquí para echarlo todo por la borda por lo que sientes. Los dos deben morir. Aquiles. No hay nada más que discutir. No hay nada más que discutir. ¡Gracias!